Bienvenidos a Revive Fest dos mil veinte. La cuarentena no nos detiene, el coronavirus no nos detiene, porque somos los jóvenes de esta generación. Qué bendición, qué bendición compartir con cada uno de ustedes este tiempo tan especial. Su hermano Félix Aquino le saluda y le bendice y quiero bendecir a todos los jóvenes, a todos los jóvenes de Colombia de manera muy especial, a todos los jóvenes que son parte de las asambleas de Dios. Quiero bendecir de manera muy especial a mi hermano Fabián, Fabián de allá de Santa Marta, y a nuestro querido hermano Andrés Arango, es un líder muy importante allá de los jóvenes, que lo queremos muchísimo, lo apreciamos muchísimo. No se me olvida, no se me olvida, esa noche en ese restaurante allá en Santa Marta, cuando lo conocí, compartí con él, fue de mucha bendición para mi vida. Yo quiero brevemente hablarles un poquito y compartir un poquito con ustedes sobre las relaciones. Yo creo que la base de todo avivamiento, de todo, de todo mover del Espíritu Santo, es una relación saludable con Dios, yo creo eso, fielmente. Pero yo creo que también hemos malinterpretado muchas cosas de lo que realmente o bíblicamente significa relacionarse con Dios. Hay una palabra que nosotros usamos mucho para atacar a ciertos sectores, y hay una frase muy popular que dice, Jesús quiere una relación contigo, él no quiere una religión contigo. Y esa es la palabra a la cual me refiero, la palabra religión. Yo me hice la pregunta, ¿cómo es eso de que Jesús quiere una relación conmigo y no quiere una religión? Y lo primero que me pregunté es, ¿qué significa la palabra relación? Yo sé, seres humanos, humanoides, mortales, que a ustedes les interesa mucho las relaciones. Sí, la mayoría de los jóvenes hoy en día lo que más piensan es en relaciones, relaciones amorosas. ¿Cómo conquistar la sielva? ¿Cómo enamorar a esa sielva de Dios que tanto te llama la atención? ¿Cómo llamar la atención del siervo sin parecer ser una intensa? ¿Cómo poder hacer todas esas cosas dentro del orden y la voluntad de Dios? Son las cosas que a ustedes le llaman la atención, porque muchos de ustedes tienen esa, ese, ese, esa batalla interior de quedarse en la eunucosón o proceder al matrimonio, no saber qué hacer con su vida y su destino, pero déjeme ayudarle, dándole algunas luces sobre las relaciones. Lo primero que yo me di cuenta es que cuando me puse a meditar en esta frase de que Dios, Jesús, quiere una relación contigo, no quiere una religión contigo, me di cuenta que la palabra religión se define como el trato o los acuerdos o el, o la unión que tiene una cosa con otra cosa o una persona con otra persona. Eso es básicamente lo que significa relación o relacionar o cosas relevantes o cosas relativas a lo que es relación. Cuando defino religión me doy cuenta que la palabra religión estrictamente no es una palabra bíblica, porque directamente no está en la Biblia, sino que se traduce una palabra que está en la Biblia, se traduce como religión en el libro de Santiago, pero estrictamente la palabra religión no está escrita en nuestra Biblia, porque es una palabra latina y el significado de esa palabra latina es básicamente relación. Sí, sí, la palabra religión en el latín viene del latín religio, que significa unir o atar fuertemente una cosa con otra cosa, relacionar dos cosas, es básicamente relación. Entonces me di cuenta que esa frase que comúnmente y popularmente usamos de que Jesús no quiere una religión contigo, Jesús, esa frase de que Jesús no quiere una relación contigo, él quiere una religión, en sí es como contradictoria, porque básicamente si Jesús quiere una relación contigo, entonces lo que quiere es una religión contigo. Y yo me pregunté, óyeme, estrictamente, ¿dónde en la Biblia dice que Jesús quiere una relación conmigo? ¿Dónde eso aparece en las escrituras? Y me di cuenta, me di cuenta, me di cuenta que el único texto que habla sobre lo de la forma en la cual Dios se relaciona con nosotros o de la forma en la cual nosotros estamos relacionados con Dios, es un texto que está en primera de Juan capítulo 1 verso 3 y dice, o que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Note bien la palabra comunión y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La Biblia cuando habla de cuando habla de relacionarnos con Dios, usa la palabra comunión. En ningún momento veo en la Biblia que se usa la palabra relación, pero sí veo que en la Biblia se usa la palabra comunión. Entonces, eso me llevó a hacerme otra pregunta, ¿qué significa comunión? Y la palabra comunión se define a sí misma, común, unión, una unión común, lo más parecido a algo a lo cual nosotros le llamamos el matrimonio. Sí, es cuando nos unimos de forma común, con una persona. Eso básicamente es, es, eso básicamente es comunión y es a lo que Dios realmente nos está llamando. La frase debería decir, Jesús no quiere una religión contigo, él quiere una comunión contigo, porque lo que Dios verdaderamente quiere es que tu naturaleza caída y humana se una y se se haga una sola naturaleza con la naturaleza divina y perfecta y santa y llena de gracia que tiene Dios. Cuando la naturaleza tuya y la naturaleza de Dios pueden hacer una, entonces tú te conviertes en esa persona que está lista para impactar el mundo, impactar esta generación, impactar a todo el mundo con el mensaje y con la presencia de Dios. Tú te conviertes en un reformador, tú te conviertes en un avivador, porque dentro de ti están los pensamientos de Dios. Por eso, cuando tú te unes a Dios, ya no vives tú, él vive a través de ti. No sé si alguien está entendiendo lo que estoy tratando de decir, pero me di cuenta de algo muy interesante. La comunión es unión, así parecido como en el matrimonio. Y aunque yo todavía no estoy casado, yo me di cuenta que el matrimonio no es, en el matrimonio yo no puedo presumir nada. En el matrimonio yo no puedo presumir que soy muy trabajador. En el matrimonio yo no puedo presumir que soy muy santo. En el matrimonio yo no puedo presumir que soy muy espiritual. En el noviazgo yo puedo presumir cualquier cosa. En el noviazgo yo puedo fingir cualquier cosa. Por eso que en el noviazgo hay tanto engaño y tanta, usted sabe, pero en el matrimonio no, porque el matrimonio es, el matrimonio es un lugar de exposición, donde ambas personas se exponen el uno a la otra, se van a exponer ahí, en esa intimidad, en esa común unión, ya ellos no se pueden fingir cosas, ya ellos no se pueden ocultar cosas, ellos tienen que ser sinceros el uno con el otro y si no lo son, esa naturaleza tarde o temprano se va a exponer, hay muchas cosas que tú le puedes ocultar a tu novia, pero no existe nada que tú le puedas ocultar a tu esposa, porque lo más profundo de ti se le va a exponer a ella, se le va a revelar a ella, así que joven que me está viendo en este video del Revive Fest, tengo para decirte una mala noticia, sé que te quieres casar mañana, sé que estás casado de ser eunuco o eunuca, sé que estás cansado de estar soltero, pero tengo que decirte algo, el matrimonio es un lugar de exposición, sí, y aunque tú seas un varón de Dios, que Dios te usa, que habla mucha lengua, que cantas poderosamente, que predicas con unción y autoridad, cuando te cases, tu esposa se dará cuenta que cuando tú te quitas los zapatos, hay unos demonios que habitan en tus pies que nadie entiende, hay unos espíritus, hay unos espíritus tenebrosos, diabólicos que poseen tus pies cuando tú te quitas los zapatos que se liberan en el medio ambiente, o sea, Dios te llamará cuenta por esos tenis que tú tienes, hijo de Dios, sierva de Cristo, por más lindo que tú canta, por más lindo que tú danza, cuando te cases, a tu idóneo se le va a revelar, se le va a dar a conocer que tú cuando estás durmiendo roncas, sí, tú roncas, tú pareces un camión, un tractor cuando estás atrabancado en un lugar, estás atascado en un hoyo cuando estás durmiendo, porque roncas horriblemente y aunque eres muy bonita y cantas muy lindo, roncas y en el matrimonio eso se expone y se revela, el matrimonio revela tus mayores virtudes, pero también revela tus mayores debilidades con tu pareja, en esa común unión hay revelación y eso es lo que yo quiero que tú entiendas aquí, el lugar donde inicia toda revelación es en la común unión, en la comunión con Dios, cuando tú tienes comunión con Dios, entonces tienes revelación de Dios, tú quieres revelación, tú necesitas revelación, no varón, yo no necesito revelación, yo tengo toda la revelación en la Biblia, no, no es, la revelación de Dios no funciona así, no funciona así, la Biblia está, está el mensaje, están los principios, está la estructura de toda revelación, pero hay cosas para un momento X que Dios te necesita revelar, es por eso que muchos de ustedes están pasando por un tiempo de enfermedad, porque Dios te está diciendo, hey, estás enfermo porque te estoy llamando a que tengas una comunión tan cercana conmigo para revelarte que yo soy el Dios que sana, hey, hey, tienes crisis económica ahora mismo, posiblemente vas a perder tu trabajo por toda esta situación, posiblemente vas a perder muchas cosas por todo lo que está pasando, porque quiero revelarte que yo soy el Dios proveedor, pero eso no se revela tú lejos de mí, eso solamente se revela cuando tú tienes una común unión conmigo, y es por eso que en esta hora joven, el Espíritu Santo te está llamando, el Dios del cielo te está llamando, el Dios de la Biblia te está diciendo, hey, estoy cansado de que tú estés unido a ese teléfono celular, estoy cansado de que tú estés unido a esa consola de videojuegos, estoy cansado de que tú estés unido a esa persona tóxica que solamente te hace daño, necesito que te unas a mí, necesito que tengas comunión conmigo, porque hay cosas que quiero revelarte en este tiempo para cambiar tu vida, para transformar tu generación, yo soy el Dios que revela, pero no hay revelación sin intimidad, no hay revelación sin comunión, no hay revelación sin pacto, prepárate, porque en este 2020 Dios se nos va a revelar de una forma como nunca antes, y esta es la generación que conocerá a Dios en su mayor manifestación, porque entraremos en un nivel de intimidad y de comunión, donde se nos será revelado el Dios que transforma el mundo en medio de crisis, en medio de virus, en medio de cuarentena, en medio de necesidad, Dios se manifieste en medio nuestro. En este momento quiero que ahí donde estés, cierre tus ojos, cierra tus ojos ahí donde tú estás, permíteme elevar una oración al cielo por tu vida. Padre celestial, te damos gracias por tu santa y divina presencia, te pedimos Señor, que tú toques la vida de cada joven que está viendo este video, te pedimos que tu santo espíritu los esté visitando donde sea que estén. Dios mío, que en este momento se active su apetito espiritual, que algo dentro de ellos comience a moverse, los incite a buscarte en oración, a buscar tu presencia, a buscar tu rostro, a unirse contigo, a ser uno contigo, a tener común unión contigo, a tener comunión contigo Señor. En el nombre de Jesús, toda persona que está viendo este video será impactada con esta palabra y hay un apetito que comienza a nacer. Hay algo que comienza a producirse dentro de esa persona y sale de este video, sale de esta reunión sediento y hambriento por estar cerca de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas bendiciones para todos ustedes, hermano Félix Aquino. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Félix J. Aquino. Muchas bendiciones para todo el liderazgo juvenil de las Asambleas de Dios, especialmente para mis queridos amigos Fabián de allá de Santa Marta y mi querido amigo Andrés Arango. Muchas bendiciones para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bendiciones.